Hola, Dios te bendiga grande y poderosamente. ¿Alguna vez escuchaste este himno? Pero, ¿conoces cómo fue escrito? Quédate en este video, que yo te lo voy a mostrar. El 26 de julio del 1702, cuando Elizabeth Dodris dio a luz a Philly, esta mujer ya había parido 19 niños, de los cuales 18 a muy pequeña edad habían muerto. Al momento de esta mujer dar a luz a Philly, ella pensó que aquel niño había nacido muerto, por lo cual el médico que la asistía en el parto se dedicó completamente a ella. Sin embargo, la asistente que estaba allí notó una leve señal de vida en aquel niño, por lo cual se decidió atenderlo. De esa manera, aquel pequeñito pudo vivir. En ese momento, Elizabeth, la madre de Philly, entendió que la salvación de su niño había sido un milagro. En ese momento, Elizabeth, la madre de Philly, entendió que Dios por alguna razón le había permitido la vida a su niño. Dio inmediatamente que ese niño iba a estar en el mundo con un propósito especial. Y sin duda alguna, sí que tenía un propósito. Por lo tanto, esta madre pasó los primeros 6 años de este niño enseñándole todo lo que pudo de las Escrituras. Philly perdió a sus padres a muy temprana edad. Algunos dicen que aquel niño tenía 8 años, tenía 13. Sin embargo, este niño, en uno de sus diarios, pudo escribir lo siguiente. Dios es un padre inmortal. Mi alma se regocija en él. Él me ha ayudado y cuidado de mí hasta este momento. Mi devoción de ahora en adelante será ser un hijo más amoroso, laborioso y agradecido. Este niño no solamente perdió a sus padres a muy temprana edad, sino que la persona a quien se le asignó su herencia la había malgastado. De manera que este niño ahora no solamente era huérfano, sino que también se encontraba sin dinero. Sin embargo, el ministro Samuel Clark se encargó de este niño y lo cuidó como si fuese su propio hijo. Lo guió en su educación y lo animaba a que siga en su ministerio de predicación. A Philly se le ofreció una beca para estudiar leyes, pero luego de mucha oración, este joven decidió estudiar para pastor y a los 20 años fue ordenado. Sin duda alguna, las enseñanzas de la madre de Philly estaban dando frutos. Philly fue pastor de una iglesia cristiana. Daba seminarios para misioneros en los cuales pudo enseñar a más de 200 misioneros. Sin duda alguna, Dios había dejado a Philly con vida con un propósito especial. En ese tiempo, Philly escribió varios himnos, entre los cuales se encuentra uno de los más conocidos, Feliz el día. Este himno ha sido llevado en distintos formatos y melodías a través del tiempo. Sin embargo, la melodía más popular de este himno fue compuesta en el siglo XIX por Edward Rimbaud y traducida al español por Edward Westrum. Este himno tiene una característica no muy común en los himnos cristianos y es que este himno tiene el coro un tanto más largo que las estrofas. Sin duda alguna, mis amados, este himno nos habla de aquel momento en que nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo a través del bautismo. Feliz el día en que escogí servirte, mi Señor y Dios. Dios, precioso es que mi gozo en ti, lo muestro hoy con obra y voz. Del mundo oscuro ya salí, de Cristo soy y mío es Él. Sus sendas con placer seguí, resuelto a serle siempre fiel. Soy feliz, soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe. Sin duda alguna, nuestras circunstancias no determinan lo que Dios hará en nuestras vidas. Philip a muy temprana edad perdió a su padre, perdió a su madre. Alguien malgastó su herencia, pero ahí estaba Dios. Aunque padre o madre te deje, quien nunca te va a dejar es Dios. Aquí arriba te dejo una lista de reproducción donde hay historias de muchos más signos. Que Dios te bendiga de una manera especial. Yo soy Alberto Fabián y esto es Cosas Bíblicas. Más que un canal, un lugar de bendición. Que Dios te guarde. Cosas Bíblicas. Cosas Bíblicas. Cosas Bíblicas. Cosas Bíblicas. Cosas Bíblicas.